Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, un programa más de Hablando, claro, en compañía de todos ustedes haciendo un balance y un recorrido de la información y compartiéndolo con ustedes y ustedes a través también compartiéndolo con todos nosotros, estamos en familia, don Francisco Dávila, muy buenas noches Buenas noches Paco, ¿cómo estamos? Pues nada, una noche más acompañar, una noche más con cositas sobre la mesa Sí, hay cosas por ahí que está pasando, hemos visto que en Mogán esta semana la fiscalía ha denunciado a la señora alcaldesa y bueno, parece ser que también la señora Alba Medina o señorita Alba Medina y Artemi Artile también están implicados por el tema de una contratación a una persona, encargarle un trabajo cuando lo podía hacer el ayuntamiento una empresa temporal, pues se le encargó un trabajo en el cual entiende que podía hacerlo el ayuntamiento y estas cosas pues a veces por no gestionar y hacer el uso correcto de lo que dice la ley pues se pueden ver implicado en un delito como le acusa la fiscalía a la señora alcaldesa de prevaricación supuestamente es lo que podía estar cometiendo Esa es la primera parte, ya se verá en esa investigación si hay prevaricación, si no hay prevaricación Efectivamente Como siempre pasa y donde siempre van a parar estos temas Claro, ¿sabe lo que pasa? Es que entran personas al ayuntamiento y están haciendo funciones en el cual pues no le corresponde por su puesto que está asignado y luego pues lo ponen a hacer otra cosa al final pues se pueden reclamar que están haciendo una labor que pertenece a un puesto determinado y quieren quedar como trabajador del ayuntamiento y esto evita estas cosas que entren por la puerta trasera a trabajar en el ayuntamiento sin entrar por oposición es decir, la gente se tiene que presentar a unas oposiciones, entrar al ayuntamiento a trabajar y no como en algunos casos y en muchos municipios que quieren entrar por la puerta trasera En diferentes instituciones como hemos podido denunciar aquí, hemos comprobado y hemos sacado a la luz pero ya se ha parado un poco ese modo operandi Sí, porque había algunas sentencias en las cuales pues le llama un poco la atención a las administraciones que bueno, que esa no es la forma que tienen que los trabajadores entrar al ayuntamiento es decir, se tienen que presentar a unas oposiciones, aprobarlo y luego entrar a su puesto de trabajo pero como pasa en muchas administraciones, entra para un tema, para un puesto concreto y luego lo ponen a hacer otra cosa Los laborales, por ejemplo, pues entra para un trabajo concreto, lo ponen a hacer otra cosa y quieren ser personas con una categoría diferente a la que entró Pues ya le reclaman una cantidad de dinero Pero cuando entra alguien, vamos a ver, es que... O que entra como asesor y se quiere quedar como trabajador municipal Pues habría que hacer un test psicológico, ¿no? Para ver si entiende el bien y el mal Digo yo a esas personas, a los asesores y asesoras, pues deberían ya por ley hacer un test psicológico Oiga, a ver si esta persona está capacitada y entiende lo que es bien y mal Digo yo, porque alguien que entra en una administración como asesor y sabe cuál es la función no se tiene que pasar de lo que tiene que hacer de esas funciones Sí, bueno, la persona... Y si la hace, sabe lo que está haciendo Pero bueno, a veces se hace sin desconocimiento y otras veces se hace con conocimiento Ahí lo hacen todos con conocimiento Un asesor y una asesora tienen conocimiento Aquí hay de todo Usted ha visto precisamente el tel de que ha habido personas que han presentado una denuncia y se han quedado trabajando en el ayuntamiento porque estaba haciendo unas labores que le correspondían a un trabajador municipal Y el juez entiende que si usted lo tiene trabajando ahí, pues obviamente se le reconoce esa plaza Por lo tanto, hay muchas fórmulas Es lo mismo que un trabajador municipal que está decapatada y luego hace otras labores de jefe de sesión, por ejemplo Pues quieren que le reconozca la categoría esa y por esa categoría, pues le tienen que pagar más Todas estas cosas pasan en la administración Por lo tanto, al final, si no hay un control de esto Sí, pero ahí hay una responsabilidad y un jefe de servicio Lo más principal, yo digo, cuando pasa esto en las instituciones públicas ¿Qué hacen los sindicatos? Que deberían ya estar velando y diciendo Oiga, cuidadito, que este señor que es asesor o esta señora que es asesora no tiene que estar excediéndose de su labor Esta señora no puede tener Primero, no tiene que darle orden a los funcionarios Esta señora o este señor no tiene que estar ascediendo a documento por la ley que todo el mundo siempre cuando vamos a asceder Oye, pues la ley te dice lo que tienes que hacer Y ahí vemos cómo se ascede Los sindicatos, en algunos casos, creo que miran para otro lado Y luego se le viran contra Porque desgraciadamente, si ellos no Eso lo pone en conocimiento de quién tiene que ponerlo Pues al final se le puede virar en contra Porque son puestos de trabajo Yo sé, y todo el mundo lo sabe La libertad que tiene alguno de asesor y asesora Que parece que manda más que los alcaldes, alcaldesas O los propios presidentes de los cabildos O vayase más lejos Y después va un ciudadano a pedir un documento Y dice, no, es que es la ley de protección de datos Y que ese señor, buscando dónde no tiene que estar Metiendo las narices Es que hay mucha gente Que trabaja en la administración Que desconoce lo que es la ley de protección de datos El problema Y de muchos trabajadores municipales O funcionarios Que no se recicla Y como no se recicla No tienen idea de cómo se desarrolla Su puesto de trabajo Yo tengo Y hablamos de todas las categorías ¿Me entiendes? No solo de un peón De una auxilidad administrativa Un administrativo Un jefe de sesión Un jefe de servicio Hablamos de todo De todos De todas las categorías Yo tengo unos cuantos vídeos Que esta noche vamos a compartir Con todos ustedes Me gustaría comenzar por el primero Y estamos hablando de la administración ¿No? Y de esos trabajadores Que entran por la parte de atrás Y algunos allegados A las formaciones políticas Amigos Que al final Se definen así Y al final Son los que Hacen esa función Lo curioso es que Nunca se le pide responsabilidad A aquellos que tienen que velar De que estos señores O esta señora No incumpla Para que se queden Después como se están quedando Y algo curioso ¿No? Y algo curioso ¿Usted qué piensa? ¿No? ¿Qué piensa? Sí Y me gustaría también Usted Oye Que Hemos visto las reformas laborales Que se han llevado a cabo Que se lleva una reforma laboral En la administración pública En este caso No es la primera vez Que hemos hablado Por datos Del Congreso de los Diputados Aquí en España Y los diputados Que tienen otros países en Europa La cantidad de diputados De que se haga un recorte Y se lleve esa reforma Y como los diputados Y diputadas en este país Son las que imponen las leyes Y las que aprueban esas leyes Pues deberían poner De ese paso ¿No? De ley Y cuando le dice a los trabajadores Y a los empresarios En este caso Oye Es que tienen que arrimar el hombro Hay que subir impuestos Pues a los trabajadores Se le ha reducido el salario El que se imponga esa ley ¿Cómo aceptaría? ¿Cómo cree usted que Él aceptaría Diputados y diputadas Todo lo que va en contra De su De su sistema Porque es un sistema Lo que tiene montado Obviamente no Van a estar de acuerdo A probar aquellas cosas Que le perjudican Esta semana Veía yo Que salía Que el PP Va a poner una oficina Para la corrupción Te sorprende ¿no? Cuando el partido Que Más corrupto Está saliendo Va a poner Una oficina Para eso Y luego Cuando El ciudadano A nivel nacional Le está diciendo Que Haga Una Para investigar La corrupción Del PP En el Congreso De los diputados Que se haga Una Una comisión No No entiendo Por un lado Quieren montar Una oficina Para ese tema Y en el Parlamento No quiere Que se haga Una comisión Para investigar La corrupción Del PP Usted se queda En una En una situación Que digo ¿A qué juega? ¿De verdad Quiere O de verdad No quiere? Lo que hace Es Vamos Marear La PELDI Como se suele decir Para que los ciudadanos Vean que están Pero no están Porque si de verdad Quisiera Radicar La corrupción Ya se hubieran Aprobado leyes Cuando tenía Mayoría del PP Para este tema Lo que pasa Es que no interesa Porque están Todos los partidos Afectados Y el tema De la corrupción Es un tema Que le toca A la mayoría De los partidos Y tienen que hacer Algo para que Esa lacra Cabe Si no está Bueno Hemos visto Lo que es El 3% De Autumar En Cataluña Como tenía Montado Un sistema Para recaudar Y financiarse De hecho Aquí en Canarias Por parte de CIO Usted sabe Que hay empresarios Que ha dicho Que a todos Los partidos Le han pagado ¿Me entiendes? Entonces En campaña electoral Claro Entonces por lo tanto Esto es una cosa Que se debe Tener clara Ante la sociedad Para que no Pase lo que está pasando Que cualquiera Mete la mano Incluso Hay en algunos sitios Que ya es un clan Que tienen Montado Y después Existen Los que son Individuales Que cada uno Va a la mordida Que le interesa Porque está de paso Porque le tocó Por ahí En fin Todas estas historias Por lo tanto Yo creo que el interés En materia de corrupción De los partidos Es muy poquita Porque le afecta Bastante A su bolsillo Pero vamos a llevar La reforma Laboral Y la vamos a Trasladar Al congreso De los diputados Y en este caso Porque hay que Pagar pensiones La caja de las pensiones Está en Pi, 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 pi En número rojo Por lo cual Habría que buscar Una medida Ya los empresarios Han aportado Los ciudadanos Han aportado Y ahora Quien tiene que aportar Es la clase política Se debería llevar Para una reforma Laboral Y hablamos con diputados Disminuir diputados Y senadores Y senadoras Y disminuir el salario De estos diputados Y diputadas Para poder Compensar Para que haya Esa partida económica En esa caja De las pensiones Para que nuestros mayores Con las pensiones Que tienen Las humildes Que tienen Porque no tienen más Puedan llevar a cabo Digo yo Por alternativa ¿La aceptarían Por parte De esos diputados Y diputadas? Mire Voy a compartir con usted Un video De Un programa de Antena 3 El hormiguero Donde Se le hace recordar A Jordi Egole Que hace el programa En la sexta De salvado De este corte Y fíjense Como encaja Dos diputadas Lo que le propone Jordi Egole Por eso le digo El senado Por ejemplo Es un sitio Donde hay muchos Que no hacen nada Si usted Recorta eso Eso Dinero Podría ahorrárselo Para las pensiones Pero eso no le interesa A ellos Mire usted Este corte Que lo vamos a compartir Con todos ustedes ¿Hay disponibilidad Por parte De nuestros políticos Tomar medidas? En su propia Cáceres Digo yo Imagínense que mañana Se aplica la reforma laboral En el congreso De los diputados De 350 diputados Que somos ahora Vamos a pasar a ser 150 Y los que se quedan Pues vamos a tener Que tirar con 1000 euros ¿La aceptarían Esa reforma? Como han podido comprobar Nuestros políticos Están dispuestos En ponerle reforma A los ciudadanos De poderle Medir a los ciudadanos Pero a ellos Por eso Por eso le digo No están por la labor La reforma A la administración Pública Es necesaria Y Rajoy Quiso ponerla en marcha Pero políticamente Eso Vamos Su 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 propio partido No se lo iba a permitir Entonces Por lo tanto No podía llevar La reforma Recuerda usted Que quería Mancomunar Ayuntamiento Que quería El Senado Pues Bajar La gente Es decir En diferentes administraciones Las comunidades Y demás Quería reformar La administración Porque había duplicidad Y efectivamente Existe duplicidad De cargo En la administración Ayuntamiento Cabildo Comunidad Autónoma O En la O la diputación Y demás Entonces Por lo tanto Hay Estamos sobrecargados En la administración Pública Usted compare Alemania Con España Tiene Tres veces Más Habitante Que España Y tiene Los mismos Funcionarios Que España ¿Cómo se explica Eso? Es decir Allí Con casi 100.000 Habitantes O algo más No recuerdo Exactamente Tiene Tres millones Y pico De funcionarios En España Tenemos tres millones Y pico Tenemos cuarenta y pico Mil habitantes No lo entiende Nadie Por lo tanto La reforma Se tiene que hacer La administración Y ese dinero Puede ser Destinado A lo que estamos Hablando Pero eso no le interesa De hecho Hemos podido ver Como se han quedado Todos mudos Porque no interesa Tocarle el bolsillo A los políticos Eso es lo de menos Y son transparentes Los políticos Pues parece ser Que no Que no hemos aprendido De la transparencia No sabemos Por lo menos No saben llevar a cabo Esa transparencia Tenemos otro video Que vamos a compartir También con ustedes Y en este caso Es una denuncia Por parte de la concejala De Ciudadanos En las Palmas De Gran Canaria Y estamos hablando Del tema El Marsa Y es uno de los temas Que por parte De Ciudadanos Están reclamando Información Y vean ustedes Que poco Colaboración hay Por el tripartito Conformado Por la formación De partidos políticos Con la bandera De Podemos Por un lado Nueva Canaria Por el otro Y el Partido Socialista Por el otro Los cuales siempre Han reprochado Al Partido Popular La poca transparencia A otras formaciones En otras instituciones Pero después Cuando están gestionando Están llevando a cabo Gobiernos Son transparentes Predica con esa transparencia Estas formaciones políticas Bajo la tutela De Podemos Sigue la directriz Del mensaje Que dice Pablo Iglesias Y el señor Monedero Porque ahora el señor Íñigo Rejón Se ha descartado Y lo han apartado Ahora lo van a patrocinar Para que sea El presidente De la Comunidad de Madrid Algo que le han dado Pero bueno Pero son transparentes Pues parece ser que no Porque aquí tenemos Las declaraciones De la concejala De Ciudadanos En la Palma De Gran Canaria A raíz de las declaraciones Que ha tenido El señor concejal De agua De este ayuntamiento Con respecto A las facturas Que están retenidas Por la intervención Hoy nos hemos Personado aquí En las oficinas De la Unidad Técnica Del agua Para solicitar El expediente De Malsa Y poder ver Esa factura Y analizar Cuáles son los motivos O sea En qué se diferencia Esta factura Con las que ya se han pagado Desgraciadamente Una vez más Nos han obstaculizado Nuestro trabajo Porque El jefe De la Unidad Técnica Del agua Nos ha negado El acceso A esa información Por orden Del concejal Le hemos solicitado Que nos dé por escrito Esa respuesta No ha querido Darnos la por escrito Sin tener Conocimiento El concejal Y creo que Y así se lo he hecho Saber a los funcionarios Y la constitución española No lo permite El artículo 23 De la constitución española Donde el derecho A la información Que tienen todos los ciudadanos Y los ciudadanos A través de su representante público En este caso Cualquier miembro De la corporación Tiene el derecho En el acceso A la información En este caso El delito Que se está cometiendo El supuesto delito Que se está cometiendo Es el de obstaculizarnos Nuestro trabajo Que uno de ellos Por ser concejales de oposición Es el de fiscalización Por supuesto Que vamos a presentar La denuncia Correspondiente En la fiscalía Y solicitaremos Que se abra procedimiento Al concejal de agua Por obstaculizar Y por supuesto Algo que ya estamos acostumbrados Que es el oscurantismo Que hay En esta corporación Tengan presente Que ha salido A los medios Un nuevo informe Del comité técnico Nombrado por el tripartito Y un informe Que el alcalde Lo ha dejado muy claro Es un informe secreto Solo para ellos Los señores Los funcionarios públicos Y al nombre lo indica Hacen un trabajo público Y ningún funcionario Y ningún funcionario Por mucho que el alcalde De la ciudad De la forma De la canaria Quiera Trabaja Para los miembros Del consejo De administración De Malsa Trabajan para el ayuntamiento De la forma De la canaria Por lo tanto También realizaremos La pertinente denuncia En fiscalía Para que se abra Procedimiento Hacia el alcalde Por utilizar Los recursos del ayuntamiento En este caso Recursos humanos En beneficio De consejeros De Malsa Si ratifica Los cinco informes Anteriores O sea Tengan presente Que aquí hay una cosa Que hay que tener en cuenta Este informe Tiene fecha 11 de octubre Pero es que En septiembre En septiembre Hubo un pleno Extraordinario Donde se aprobó Un expediente De modificación De crédito Para pagos De facturas Cuando ya había Un comité técnico Que supuestamente Y palabras del alcalde Asesora permanentemente A los cuatro concejales Que pertenecen Al consejo De administración De Malsa Y ese comité técnico Está ratificando Las irregularidades Así todo Así todo Esta corporación En este caso Los concejales De gobierno Votaron a favor De no solo pagar Los 6,7 millones Que decía la sentencia Que no Pues esas son Las declaraciones Por parte de la Concejala de Ciudadanos Bueno Esto es lo que Este es el pan De cada día De los políticos ¿Por qué? Porque van a pedir Un documento Y le dicen Que no No se lo da La ley Es decir Tienen derecho A dárselo Por lo tanto La ley lo ampara Y se ven obligados A ir a los juzgados Lo que no se puede hacer Es que la oposición Para pedir Un expediente Tenga que sea A través de los juzgados Cuando hay Si hay una sanción A un responsable Político Que le niega La información A otro De la oposición Seguro que ya Dejará de existir Esas cosas Lo que pasa Es que no hay Sanciones ejemplares Lo que no podemos Es que un señor Que fiscaliza No pueda tener acceso A la documentación Si es público Los funcionarios Están trabajando Para un ayuntamiento En el cual Los informes Que hace Es público Y tiene derecho Pero fíjense Por donde Que el concejal Le dice al funcionario De que no Le deja a la concejala De la oposición A ceder el expediente Claro El concejal Solo le deja al funcionario Y cuando le dice La señora concejala De la oposición En este caso De Ciudadanos Oiga Démelo usted por escrito No, no Yo tengo que consultárselo Primero al concejal Por lo tanto El funcionario Tiene que saber Su obligación Y el concejal También ¿Qué es lo que quiere? Que le lleve Un notario Ante el funcionario Y le diga Ante el notario Lo que está Lo que le dijo anteriormente Para luego levantar Un acta Y con ese acta Me entiende Y el juzgado No, hombre Yo creo que en política Esto no es así Pero ya estamos poniendo En mal lugar al funcionario Claro que sí Porque hay funcionarios Que se prestan A lo que dicen los políticos Los funcionarios Saben perfectamente Lo que tienen que hacer Su puesto de trabajo Ellos no pueden Juzgársela tampoco Y si se la juegan Es un problema de Cuando llegue Cuando llegue un juzgado Y un juez Coja un funcionario Y lo ponga Derechito Seguro que no volverá Más a hacer cosas Que no deben hacer Porque para eso Son funcionarios Que ha hecho Unas oposiciones Ha estudiado Para saber Defender Lo que son Los derechos De la administración Pero ¿Por qué Tanto Un cultismo En las administraciones? Bueno Ahí está La ley De transparencia En el cual Parece que existe Como muchas leyes Existe Pero no se cumple Emarsa Pues es una empresa Que hace una gestión Y yo ya le adelanto Emarsa ha contratado A sus contratas Que incumple Los contratos No tienen Algunas autorizaciones Que le corresponde Para ejercer La actividad Y eso lo saben Muchos políticos Han contratado Empresas que carecen De autorizaciones Y eso la ley Dice que no puede ser Pero ¿Quién? Le pone Es que cabe al gato Desgraciadamente Funcionamos así El sistema es así Hoy hablaba Con una persona Que va Y Y me lo encontré Dice Estoy pidiéndole A las empresas Que me firme Porque tengo que llevar No sé cuántas firmas Y el sello De una empresa Para que me dé Una ayuda En el paro Pero mire ¿El paro Cómo es que manda Un señor A que le pida Los datos fiscales De una empresa Para que se lo lleve Para después darle 400 euros Es decir No tiene para comer Y tiene que recorrerse No sé cuántos kilómetros Para que las empresas Le seguen eso Cuando eso No es legal Una empresa Una empresa no tiene Por qué darle Los datos Fiscales A un señor Que aparece por allí Con un papel Que dice que es Para el paro Pues no Y lo manda Los funcionarios Mandan A que hagan eso Desgraciadamente En este país Funcionamos así Y en este país Los políticos Tienen memoria No Se le olvidan Las cosas Cuando estamos En la oposición Hacemos una cosa Y cuando estamos En el gobierno Hacemos lo contrario De la oposición Tengo un video Claro Que vamos a compartir También Esta noche Estamos finos De las No sé Si falta de memoria O Que para ser Político Hay que tener Un Digo Un talante De 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 cuando digo 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 Diego Hacer política Hoy en día Yo creo que hay que tener Un poquito De altura Porque Todo no vale En política Tampoco Hay gente Pero hay quien Que abandera La UCD Alguien que abandera La imagen De Adolfo Suárez ¿Se puede permitir El lujo De Decir una cosa Estando en el gobierno Y decir otra Estando en la oposición? Estoy seguro Que hay personas De ese tipo No le quede Para usted La menor duda Que hay personas Que estando en una oposición Dice una cosa Y estando en otra Dice otra Mire Tengo un Un claro ejemplo Que a verdad Me sorprendió Me sorprendió Bastante Y en este caso Estamos hablando Del ex presidente Del cabildo insular De Gran Canaria Don José Miguel Bravo de Laguna Ex Partido Popular No sé si todavía Sigue afiliado Al Partido Popular Y ahora Unidos por Gran Canaria No tiene desperdicio La verdad No tiene desperdicio Y la verdad Me dejó Fuera de juego Oiga usted Lo que dice El señor José Miguel Bravo de Laguna En referencia De la rotura Del pacto Y la nueva formación Del cabildo insular De Gran Canaria Y del gobierno Si el cabildo De Gran Canaria Se debilita Se debilita Gran Canaria Porque es el gobierno De la isla Y debe ser El motor Auténticamente Social y económico De la propia isla En estos momentos Estamos viviendo Una situación De crisis institucional Aunque lo nieguen Los protagonistas En el cabildo De Gran Canaria Como consecuencia De la ruptura Del pacto tripartito Podemos Evidentemente Se ha dividido Y hay dos consejeros Que desde hace ya Tiempo No responden A la disciplina De Podemos Y en consecuencia Pues naturalmente No forman parte Ya del conglomerado Político Que era Podemos En este sentido El gobierno Se ha debilitado Y el presidente Del gobierno De la isla El presidente Antonio Morales En lugar De prescindir De esas personas Que han abandonado Voluntariamente Su partido político Les ha reforzado Les ha dado Nuevos cargos Y nuevas retribuciones Vulnerando con ello Una ley nueva Que es de junio De 2015 De Cabildo Yo ya sé Que también Van a hacer Apelaciones Al pasado A otras circunstancias Que eran bien diferentes Pero en todo caso Ahora no estamos Juzgando aquello Sino esto No se trata del tú más Sino tú ahora Es el presidente Del Cabildo Actual El que tiene que responder Ante la situación De inestabilidad Política Que sin duda Tiene el Cabildo De Gran Canaria En estos momentos Y se quedan más panchos Que anchos Desgraciadamente Es así Él sabe perfectamente Que eso Lo practicó Él también En su momento Primero Dice Hay una crisis Institucional Que debilita Al Cabildo A la institución Que no se puede Pero si él provocó Una crisis institucional Cuando Meses Antes de la campaña electoral Ya se sabía Que no iba a entrar Con el Partido Popular Sino Se iba a presentar Por Unidos Por Gran Canaria Ya se demarcaba De Unidos Del Partido Popular Ya no estaba generando Esa crisis institucional Por un lado Dice otra vez Es que estos señores De Podemos No responde A la disciplina Del partido Y responde A la disciplina De algo Que vende el señor José Miguel Bravo de la Luna Que es la unidad De formaciones políticas En defensa De Gran Canaria Ante Tenerife Ante ATI Ante Coalición Canaria Aunque sí Después Oiga ¿Quién es? Paulino Mira Es que De aquí De Gran Canaria En este caso A ver si podemos Conjuntamente A las generales Y Unidos por Gran Canaria Y Coalición Canaria Los malos Ya no eran malos Ahora eran buenos Para las generales Pero ¿Qué me puede decir Don José Miguel Bravo de la Laguna De la unidad Y de alguien Que no responde A la disciplina Cuando Tiene En Gran Canaria Siuca En Mogán Y Siuca En Telde Que es unido Por Gran Canaria Pero en Mogán Se han desmarcado Donde está La disciplina El cual Que en Mogán Siuca en Mogán Pedían el voto Para el señor Bravo de la Luna ¿Por qué Por qué le reprocha A los de Podemos Algo que él No ha sabido Gestionar En Gran Canaria Y no ha tenido Capacidad De decir Oiga Esto no se lo puede permitir A ustedes Señores De Siuca No puede permitir De que ustedes Divida A Unidos por Gran Canaria Con un desmarque De los señores de Mogán De este proyecto Que queremos Ofrecerle a los ciudadanos Si alguien se lo cree Bueno yo Yo lo que opino es Vamos a ver Lo que dice el señor Bravo de la Luna Tiene razón Del Cabildo de Gran Canaria Tiene razón Pero es verdad Que no es la persona Indicada Para decirlo Porque eso Lo practicó Es Usted recuerda Como bien dijo antes Que meses antes De acabarse La ley de lectura anterior Lo practicó Y anteriormente Recuerda Cuando el señor Lobos Nande Es De coalición Canaria Se pasó al PP O el señor Domínguez Del CCN Se pasó al PP Pues él lo practicó Por lo tanto ¿Cómo no vamos a recordar? Él no puede Él no puede No Yo entiendo Que no No es ético De que venga A decir eso Él ahora Cuando él mismo Lo hizo anteriormente Por lo tanto El político Es el problema Que tiene Que no No se acuerda Cuando él También lo hizo Usted no venga A decir eso ahora Porque usted No es una persona Indicada Que es cierto Que el Cabildo Tiene dos personas Que son dos No has escrito Porque ya se fueron De sus formaciones Políticas Y el señor Antonio Morales No puede Tenerlo en el gobierno Sí Es cierto Pero es que usted No puede Indicar Eso porque usted Lo hizo también Sí pero no vamos A estar El Itumás El Itumás Ahora no lo vamos A utilizar Hombre Lo vamos a utilizar Y ya el pasado Pasado Y ahora el problema Lo tiene el señor Antonio Morales Claro Claro Es que Claro Y dentro de Dos años Tres años Pues vendrá Otro Hombre Es que para buscar La estabilidad Del gobierno De Gran Canaria Y usted tiene que Comprender De que tengo que Tirar de estas personas Porque es importante El gobierno de Gran Canaria Y tengo que buscar La estabilidad Ese es el tema Del político Que no se acuerda Lo que hizo Yo creo que sí se acuerda ¿No? Yo creo que sí se acuerda No interesa Lo que pasa Que yo no sé Hasta donde llega El barómetro De tomar el pelo A la ciudadanía Por eso la ciudadanía Es decir Los ciudadanos En las elecciones Tienen que recordar Aquellos políticos Qué ha hecho Y cómo lo ha hecho Para saber A quién le vota Porque si no Seguiremos Lo que tiene que hacer El señor José Miguel Para la laguna Morales Yo quiero entrar En el cabildo Bueno Ya está Ya está Que se deje De salvapatria No, no Diga Quiero entrar En el cabildo Y se aclara Oye, mire Es que yo quiero estar Y quiero entrar En el cabildo Gobernando Y quiero formar Parte del gobierno Por estar en el cabildo En la oposición Pero, hombre En la oposición Se pasa frío Yo quiero estar En el gobierno Y ya está Que le diga a los ciudadanos Mire, si yo Todo esto es follón Lo monto Porque yo quiero entrar En el cabildo Y no hay ningún problema Es que no marca Otra directriz Habría que preguntarle Al señor José Miguel Para la laguna Si hace unos mesitos Muy atrás Tocaba la puerta También Del Partido Popular Para retomar Al Partido Popular Habría que recordar A ver si se le ha pasado Por la cabeza O ha habido Diálogo De poder retomar Nuevamente Y volver Al Partido Popular Hombre, yo no creo Ya que vuelva Al Partido Popular Ya creo que Es un pasado Que no va a regresar Pero Cosa peor He visto yo Sí En política Puede suceder Y después nos viene Y me dice Que las políticas Del Partido Popular Son las mejores Del mundo Eso es cierto Puede suceder Todo en política Es posible Pero, hombre Con la edad que tiene Y después De ver lo que ha pasado Me extraña Que fuera así Pero sí es cierto Que es la persona No indicada Para hacer Esa declaración Mire que llegó Una buena línea Política Pero claro Le salió Por un lado La fracción Que hay en Mogán Que no ha sabido Reconducirla No ha tenido Ese pulso político De decir Oiga Este proyecto Yo no puedo permitir Que en Telde Te subas al barco Y en Mogán Te baje Usted recuerda Que hace poco Recientemente Se marchó Una persona Muy allegada A ella A él Al señor Una mujer Doña usted Se marchó Al gobierno De Canarias Con coalición Canaria Y todos Se quedaron Sorprendidos ¿Por qué? Si esa mujer Ha sido nacionalista De toda la vida Por eso Estaba al lado De Y se marchó No gustaba El partido O no estaba La silla caliente ¿Todo vale Por un cargo? Por un cargo Yo creo Que la gente Se mueve Es decir Hemos visto Que muchas personas Por un cargo Pueden cambiar De sigla Pueden cambiar De sitio De lugar De todo Por lo tanto Hay unas cosas Que no entiendo En política Que es la coherencia Bueno Vamos a ir A unos minutos De publicidad Y a la vuelta Volvemos nuevamente Con todos ustedes Compartiendo este tiempo De hablando Claro Así de claro Es que la verdad Cuando un político Yo pienso Y pregunto ¿Qué siente un político Cuando se dirige A la ciudadanía Y ha hecho Lo mismo Que ha hecho Otro Y quiere disfrazar Lo que Él ha hecho Con lo que están Haciendo Nosotros Pero claro Es un juego De la política Y parece Que la política Se ha vuelto La política Los trileros La política Del engaño La política De intentar Ostentar Gobierno Cargo O me dan Una dirección O me dan Algo Y es el fin De las personas De algunos No todos Gracias a Dios Pero algunos Que vienen a la política Vale todo Para estar En política Nos vamos Nos vamos a la publicidad Y a la vuelta Seguimos con ustedes En Hablando Claro Let's go out And I can't be seen Se vende Casa Terrera en el Palmar de Teror, con licencia urbana y garaje en particular. Incluye un terreno de 500 metros con árboles brutales, agua, luz y cuarto de aperos. Todo vallado. Precio de ocasión 135.000 euros. Llamar al teléfono que aparece en pantalla. Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde te informa que su resonancia se realiza en 24 horas. La máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria, 180 euros. Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla. Próxima apertura de Bricomart en Las Palmas, el día 15 de marzo a las 7 de la mañana. El almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales y los particulares. El Día del Padre, celébralo en San Mateo. Concierto de los gofiones a las 12 del mediodía en la nueva Plaza del Mercado. Castillos hinchables, baile en la Plaza del Pueblo. Y un gran potaje de jaramagos con costillas de cerdo y gofio amasado para todos los asistentes. No te lo pierdas el Día del Padre, celébralo en San Mateo. Hola, saludo, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, ¿eh? Los viernes por la noche a las 9. Calentito. ¡Aú! El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta. Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticure en Plus. Un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticure en Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticure en Plus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro y acercarlo a ustedes en la actualidad y debajo del punto de vista. Oye, que van a empezar los canales en tele. Lo que no sé si es el auditorio de José Vélez o el auditorio del Parque San Juan. Es que eso es terrible, ¿no? Yo no lo tengo claro porque... Desde una institución y ahora, hablando de institución, no quiero cabrear a los ustedes. Ustedes saben que se ha reformado la página web del Ayuntamiento de Telde, que nos ha costado a todos los teldenses 7.000 y pico euros. Ahora voy a hablar de esa página web, pero me van a permitir ustedes que entren dentro de la página web para aclarar a ustedes esos puntos. Pero de esto hablaremos ahora, dentro de un minuto. Pero fíjese usted por dónde, que una institución que haya puesto, para mí es un honor tener un recinto con el nombre y un reconocimiento a José Vélez, que ha llevado el nombre de Telde internacionalmente, ha sido el embajador de Telde, y cuando una institución hace nombrar o nombra a ese recinto para que se base, lo ignore. Eso es una falta gravísima. Yo no sé si esto ha sido un tema de una persona que ha cometido un error, pero la verdad es que me extraña que se haga un comunicado nombrando el auditorio de San Juan cuando se llama el auditorio de José Vélez. Bien, pero fíjese usted, Paquita, que es una señora mayor, una señora la verdad que es un placer hablar siempre con Paquita, porque es una persona que escucha, una persona que se documenta, una persona, aparte de su edad, que analiza, ¿no?, analiza. Y Paquita me decía este sábado pasado, porque había visto el programa del carnaval de Telde, ¿no? Y algo que Paquita me preguntaba, dice, vamos a ver, ¿me puede decir usted si con el tema este del circo, al final es legal lo del circo con animales o no es legal, si se puede instalar, si no se puede instalar? Entonces yo le decía a Paquita, dice, mire Paquita, el tema del circo se instaló en Telde con los animales porque se llevó una moción al salón de pleno con muchas mociones que se llevan, que se iba a paguear bien, parece ser, ¿no?, se llevan mociones, se aprueba, todo el mundo levanta la mano, todo el mundo estaba de acuerdo y ya se, ¡pacaón!, porque la moción esa tenía que haberse trasladado a una ordenanza. Pero como carece de ordenanza, este señor que tiene una empresa privada se instala y nadie lo puede prohibir porque no hay una ordenanza que lo prohíba. Pero dice, bueno, yo lo puedo entender por ahí, me decía doña Paquita, pero si usted mire, coja usted el programa del carnaval de Telde, hay un evento donde dice carnaval de animales, por lo cual las mascotas van a ir disfrazadas y donde le van a otorgar unos premios. ¿Qué hay de que un circo venga y haga un espectáculo de animales y eso no es un espectáculo? Los dos son un espectáculo y no le veo ninguna diferencia ni maltrato. Otra cosa es que haya un maltrato, por lo tanto para mí los dos, puede ser celebrarse ese espectáculo con los animales porque no se le hace daño, entiendo yo. ¿Para qué una institución lleva una moción y las aprueba y después cuando aprueban esa moción no la llevan a cabo y están con, vamos a decirlo claro, estamos hablando claro, con tontería, perdiendo el tiempo, quedando cara al ciudadano bien. Sí, hay a veces cosas que no se entienden porque yo en el tema de los animales, siempre que no se maltrate y se cuide, pues yo entiendo que el animal puede estar en una fiesta, en un sitio, siempre que no haya maltrato yo creo que el animal puede estar en cualquier sitio, sin problema ninguno, lo que yo no le veo la diferencia que esté en un circo y que esté en otro tipo de acto. Pues, si me lo permite, si me lo permite, quiero introducirme en la página web del Ayuntamiento de Telde. Estamos en telde.es, públicamente. Me voy ahí, Ayuntamiento, pinchamos Ayuntamiento y me voy a Concejales. Me voy a Concejales, y lo recomiendo a ustedes, y ahí están todos los concejales de toda la representación. Pero me voy ahí a dos, y el primero va a ser Doña Gloria Cabrera Calderín, concejala de Coalición Canaria. Ahí la llena usted, Doña Gloria Cabrera Calderín, y me voy a su currículo. ¿Qué dice el currículo de Doña Gloria Cabrera Calderín, concejala de Urbanismo, Patrimonio Municipal e Histórico, y concejala de Playa? Pues, ¿qué dice? Que es concejala en la oposición del Ayuntamiento de Agüim, de Telde. ¿Cómo va a ser Doña Gloria Cabrera Calderín, concejala de la oposición del Ayuntamiento de Telde, cuando está en el gobierno? Retrocedemos. Volvemos nuevamente a la página web del Ayuntamiento, que nos cuesta 7.000 euros a los ciudadanos, y que hay una persona encargada. Volvemos nuevamente al Ayuntamiento. Volvemos nuevamente a los concejales. Para no cansar, vamos a otro ejemplo. Nos vamos al Partido Socialista Obrero Español, y vamos a su máximo representante, como no, don Alejandro Ramos Guerra. Nos vamos a su currículo. Picamos. ¿Y qué nos dice que es el concejal del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Telde? Cuando está ahora mismo en la oposición. Es decir, la persona responsable de controlar la página web está de vacaciones. Ese es el uso del dinero público. Pero la persona esa, ¿qué pasa? ¿Que estará de vacaciones, entonces? Yo digo, ¿para qué se gastan 7.000 euros en una página web cuando esa herramienta no le están prestando el interés que tiene que prestarle? ¿Cómo se puede sentir Doña Gloria Cabrera Calderín cuando es concejala del gobierno y le ponen que es concejala de la oposición? ¿Qué pasa es que todavía no aceptan a Doña Gloria Cabrera Calderín en el gobierno de Telde? Ese es el sistema que tienen de trabajar. ¿Qué pasa con el grupo socialista que añora el grupo de gobierno que se haya marchado y quiere que vuelva? No, lo que pasa es que a lo mejor no lo han cambiado porque están esperando a lo mejor que vuelva. Por eso quieren que vuelva y dicen, oye... No lo cambien porque van a volver. No lo cambien porque vamos a intentar que vuelva. Por lo cual, ¿podemos detectar que retorne el Partido Socialista al gobierno de Telde? La verdad es que no lo sabemos, pero no entendemos si se marchó, cómo vuelve, qué es lo que ha cambiado. Pues, son las cosas que pasan y es la realidad. Y ahí lo han tenido ustedes en primera persona. Nuestro dinero se invierte, ¿para qué? ¿Para qué se le invierte el dinero público? 7.000 euros. 928-6823-42, nuestros teléfonos, lo abrimos gustosamente a todas las personas que quieren intervenir a través del hilo telefónico y participar a través de la línea telefónica 928-6823-42. Es la participación de los vecinos y vecinas de esta isla redonda, de la isla de Gran Canaria, compartiendo, por supuesto, la información, la cual también agradecemos de antemano. Por supuesto, que toda la gente pueda participar y exponer sus quejas o su denuncia o su opinión, ¿me entiendes? Sí, sin problema ninguno. Oye, es que esto aclama al cielo, ¿no? De que se gaste un dinero público y hagan público. De que, oiga, hemos cambiado la página web para que sea más accesible a los ciudadanos, para que haya más transparencia. Por un lado, al auditorio de nuestro representante internacional, José Vélez, le llamamos al auditorio Parque de San Juan. Recuerde que recientemente decía la señora alcaldesa que en Boca Barranco ya se acabó los malos olores de la depuradora y demás. Más pronto lo dice, más tarde. Más pronto lo dice, más pronto aparece la agua de la depuradora de Boca Barranco, porque ya, pues, hoy hemos visto que está llena de agua del mar y están mirando a ver el grado de contaminación que está ocasionando a la playa de Boca Barranco. Bueno, vamos a la primera llamada de la noche. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches a todos. Muy buenas noches, don Martín. Vamos a ver. Miren, en las cortes hubo una comisión de investigación y le preguntan al director general de la televisión española si son independientes del todo y qué va a decir este pobre hombre. Y como estaba cansado, al que está sentado al lado de él le dijo, bajito, a ver si me cortas ya de una vez esta reunión. Y le dijo que no, que había que seguir porque había mucha gente pendiente para preguntar. Entonces, por lo bajo, dijo, pues vamos a esperar porque como me pagan muy bien, y yo ahora digo 190 mil euros, más del doble que a Rajoy, pero no se dio cuenta el lerdo que estaban los micrófonos abiertos. 190 mil euros. Mire, otra persona, no voy a decir el nombre porque no estoy autorizado, 50 años, tiene unos 25 años de concejal, es morrojable, es vicepresidente en el Cabildo de Fuerteventura, en la actualidad es concejal en Pájara, tiene una hija de 18 años, está separado, y vive en pareja en la localidad de San Mateo. Pero a nadie le importa si él es gay o drag, que lo es. Bueno, la autoridad portuaria de las Palmas de Gran Canaria quería privatizar la base náutica Fernando Roque en el muelle deportivo, donde están los aparcados, los botes y los utillajes y tal. Los botes debe ver a la tina. Pero gracias a la ley de bien culturada se ha suspendido esto, o sea, para otra ocasión será. Y aunque esto es sabido, Narváez Quintero, que es el más joven del gobierno, no le gusta el tema de la paridad y tal. Este no parece muy democrático. Le digo yo que el 17 de los canarios, donde se ha incluido la isla de, elija el 50% de los consejeros, y el otro 50% lo elige el 87% restante. O sea, 30 diputados elija 335.000 y en los otros 30 a 1.660.000. La desproporción la verdad que es abrumadora, porque prima primero la isla en vez de las personas, una vergüenza que dura 35 años. Fuerteventura, tiene 7 diputados o 103.000 personas. La Palma tiene menos diputados y tiene 8 diputados, uno más, la verdad. Y un voto de un rey joval de 14 veces más que un Gran Canario. En Gran Canario se necesita 40.000 votos para un diputado, y en el Hierro con 1.400, ala, uno. Y este debe Casimiro Curbelo, en su partido insularista, con 5.000 tiene 3 diputados. La verdad que, y para terminar, no es fácil apagar la conciencia del todo. Escapa de las propias responsabilidades. Es una estrategia condenada al fracaso. Eres tú el único que te la recuerda. Hasta luego. Don Martín, gracias por estar con nosotros y estar un martes y un martes también compartiendo y haciendo ese repaso de las noticias. Toda la semana participa y hace un repaso de diferentes noticias de regionales, nacionales y municipales y locales. Es una enciclopedia andante, la verdad. Valorando el día a día desde el punto de mira crítico. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches, con Miguel Figueroa. Don Miguel, dígame a este amigo. Vamos a ver, hacerle un repasito a los comentarios de ustedes, que me parecen muy fructíferos cada vez que se pueda hacer ahí y públicamente. Referente a lo de las campañas que decía de los políticos, mire, yo creo, don Francisco, que usted ya es conocedor de que el político, estando en el gobierno, miente. Y cuando está en oposición, miente mucho más. ¿Por qué? Porque cuando llega a estar en el gobierno, entonces es más suave, ¿no? Porque no le quiere que la caiga. Pero en oposición, miente mucho más. Eso lo digo por temas particulares que me ha pasado en una sede. Referente a las pensiones, aquí hay tres cosas. Una, primero, que se den cuenta, ciudadanos, que nosotros somos los accionistas de esta empresa que se llama nuestro país, España. Y que los funcionarios, esos que presumen de mucho, se den cuenta que son simplemente asalariados de la aportación de los ciudadanos. Y esos políticos de turno que da, que son simplemente contratas que vienen y se van. Es así de claro. Están cuatro años porque los accionistas, que somos nosotros, que a veces cometemos errores, los elegimos. ¿Por qué los elegimos? Por lo que les dije anteriormente. Cuando están en oposición, nos venden la moto, nos dicen esto, lo otro, nosotros lo queremos, pero seguimos siendo ignorantes. Y hasta que no le digamos al funcionario, referente al tema que hablaba de las pensiones, mire, ustedes piensan, si no se mueren antes, que serán jubilados. ¿Por qué no respeta y cumple la ley a través de la administración? Que son ustedes los conocedores, el concejal, el político, el arcarde, el presidente. Son simplemente mediadores que están puestos ahí porque nosotros, por un motivo o por otro, nos hemos equivocado. Pero ustedes que son asalariados, funcionarios, trabajadores del Estado, de nuestro Estado, de los accionistas, que somos los ciudadanos que cotizamos, dejen de historia. Y cuando le dicen que tienen que firmar un documento, le dicen, no, mire, yo no lo sé. No tenemos que llevar el notario, no tenemos que hacer nada, simplemente tiene que ser honesto y honrado porque tiene un privilegio que trabaja para una gran empresa que es el Estado, y el Estado son todos los ciudadanos. A partir de ahí, usted también me dijo el tema de Rajoy. Rajoy cuando mencionó de que quería eliminar, no sé qué, hombre, ese tema a mí me duele mucho porque si nos vamos hace muchos años de Rajoy, una gestión de un partido que, quiera o no quiera, se subvenciona de todo y muchas empresas cobrando doscientos y pico mil euros por llevarlo a... El tema de Rajoy se puede aparcar y yo creo que no. Referente a un tema que creo que digo también sobre el que fue del PP, José Miguel Bravo, que ahora está por unido. Oiga, perfectamente, correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo puede, puede rectificar. Y que se dice, oye, insularismo. No, es primero, como yo digo, y yo lo trabajo mucho y lo trabajo en esto, yo soy primero mi familia, mi casa, mi vecino, mi barrio, mi Gran Canaria. Y luego, pues, iré abriendo lo que quedamos muy bonitos en la fotografía cuando vamos a ayudar, pues, al pobre emigrante que viene mientras que abrimos la puerta y encontramos pasando miseria a nuestro propio vecino. Oiga, mire, la solidaridad pega cuando nosotros nos queremos a nosotros mismos, cuando somos muy respetuosos con nuestro vecino, cuando somos muy respetuosos con nuestra comunidad. Pero que me digan de, no, es que está, mire, usted con dinero público, con dinero del contribuyente, se puede ser solidario con todo lo que le dé la gana. Y perdón por la palabra. Pero lo primero que tienen que hacer es quererse a sí mismo para después poder querer al otro. Eso es lo que nos están haciendo. Y los políticos, lo único que nos transmite son mentiras, son grandes oradores. Y a mí me gustaría tener algún debate con algunos. Pero lo que pasa es que, claro, no estoy a la altura, no tengo educación, no tengo formación académica, porque me he dedicado a formar los míos bajo el respeto, bajo la enseñanza. Qué pobre de miseria nos estamos convirtiendo con que los movimientos sociales que están cayendo, hay cuatro que se están aprovechando del dolor de la gente, porque simplemente, si a usted le duele el brazo, yo simplemente le tengo que decir, mira, tengo la mejor pomada, te lo voy a curar. Y claro, y usted que se siente el dolor, pues, ¿qué vas a hacer? Pues, esto es lo que nos vende hoy en día la realidad. Hasta que el ciudadano no se dé cuenta que estos movimientos que están saliendo son conocedores perfectamente por las enseñanzas y los estudios que han tenido de la vivibilidad del ciudadano. Don Miguel Figueroa, muchas gracias por llamar y por participar. Si usted tiene un debate con un político, lo hace polvo, la verdad. Ha sido usted fabuloso todos los comentarios desde el principio hasta el final. Sí, recientemente nosotros decíamos las semanas pasadas que, bueno, en el Cabildo de Gran Canaria había unos 900.000 euros para diferentes ONG fuera de Canaria, y lo que es verdad que aquí en Canaria, en Gran Canaria concretamente, hay muchas personas que pasan mucha necesidad y a lo mejor se está dando más fuera que dentro de Gran Canaria. Pero fíjense, es el anadirama que hizo Don Miguel Figueroa. La verdad, nunca lo había oído. Si hay un cime de una empresa a los accionistas. A los accionistas, a los asalariados y las contratan, que son los partidos políticos. La verdad es que esta noche ha dado un recital poniendo todos los puntos sobre la ley y tiene nivel para estar en un debate con los políticos, así de claro. Tiene mucho nivel. Ahora, no sé si algunos políticos, algunos políticos y algunas políticas, tienen nivel para estar en un debate con un ciudadano como usted. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién habló? Muy buenas noches. Desde aquí, desde el municipio de La Vega, San Mateo. Don Alberto Tosella. Un cordial saludo para todos y que se ha compartido con toda la audiencia. Paco, y aquí en esta nueva cita, como siempre, ¿no? Y hoy han tocado varios temas y han puesto varios argumentos hoy sobre la mesa. Y yo me voy a pronunciar sobre tres de ellos. El primero que me voy a pronunciar es el de los sindicatos. Que los sindicatos... Hay una realidad en esta caminata de los sindicatos en España. Una realidad sindical en España bastante débil. En España parece ser que la cifra que se maneja en estos últimos años del nivel de afiliados, sindicales, actualmente enredan como un tono de un millón y medio de afiliados. Y si lo comparamos con países que tienen la mitad o menos de la población que tiene España, incluso tres veces menos, en el caso de Holanda, Polonia, Finlandia, donde la afiliación no baja nunca de los dos millones de afiliados. Y el otro tema es sobre las arcas de las pensiones, ¿no? Bueno, que ahora estamos usando la contabilidad por partido a doble. La contabilidad de Lucas Pacioli, el padre de la contabilidad, es una cuestión contable, elemental, básica, de la deuda pública, relevante. Es una deuda neta de cualquier tipo de deducción de gasto. Bueno, por ejemplo, si un país decide emitir el doble para dotar el fondo de pensiones, la deuda neta será, por ejemplo, el que, ¿no? Si decide no emitir y no dotar el fondo de pensiones, pues la deuda neta será la misma. Ya dicen algunos autores, si usted no conoce a alguien que le dice que esta teoría es falsa, o que no la conoce, tiene que ser alguien que no haya descubierto aún las leyes de la aritmética. Es decir, alguien que o bien anunciando un proceso de ideas, un proceso de formación, o bien lo han engañado, y no quiere encontrarse con la realidad, y no encontrarse con nadie que le diga lo contrario. Esto decía un autor, ¿no? Y lo otro, Paco, pues me remito sobre este municipio de la Vega de San Mateo, para también invitarlos a que vengan a esta fiesta, por todos estos atos primaverales de los próximos días, 18 de marzo del presente, donde las señas del pueblo de esta Vega de San Mateo, ya tradición, exponen en el mercado agrílico, a una serie de productos de la tierra, eventos folclóricos canarios, y con un gran potaje de jaramago gofio y gofio amasado, y un gran bala en la plaza. Pues, están todos invitados. Un cordial saludo. Y un abrazo, amigo, ¿cómo no? Don Alberto Teichera. Oye, que el potaje de jaramago, ¿cómo no? ¿Eh? El potaje de San Mateo. Por supuesto, y gofio. Y el perrito ayuda, ¿eh? Sí, sí, sí. A lo que habla con la calina y demás, pero bueno. Pero bueno, el sábado, pues, vamos a ver cómo está el tiempo el sábado, que la mejor ayuda, y la gente que quieran comer potaje de jaramago, se pueden acercar a San Mateo. El sábado y el domingo, el domingo día del parque. Pues, el mejor sitio. Exacto. El punto de encuentro. ¿Tenemos llamadas en espera? Pues, ¿podemos dar paso a la otra llamada si tenemos llamadas en espera? Pues, damos paso a la llamada. Muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches a Francisco y su compañera. Muy buenas noches, don Nicolás. ¿Cómo estamos? Sí, director, le he dado la razón cuesta lo del paro, porque a mi mujer y a mi hija le pasó eso, lo que acaba de comunicarse a el señor director, que lo tienen para atrás, para adelante, buscando sellos de empresa, para pagarle una ayuda de 400 euros por seis meses. Dicho lo cual, aquí se han metido muchos colombianos, muchos ecuatorianos en esto de ser racistas. Los canarios, como acaban de decir ustedes antes, aquí pasando hambre, dándole trabajo a los de afuera, porque están afiliados a un partido. No, sino nada más que tienen que ver aquel que ha dado el monago, que venía aquí en un yate a pasearse con una colombiana afiliada al partido. Dicho lo cual, en las mañanas de cuatro de hoy veo yo que el Partido Popular tiene un boquete en Valencia de más de 50 millones de euros, financiado a través de mordidas, está ahí metido hasta en la caixa. Así no va como no va. Yo le digo una cosa, yo sé que el PSOE chino no es en Andalucía, pero están encarcelados y perseguidos por los jueces, pero Rajoy no quiere dar una cosa torcida a que todo lo que está imputado, porque ahora está el de hasta incluso el de Esperanza Aguirre. No sé si ustedes lo habrán visto en las mañanas de cuatro. Esto es una vergüenza, el Partido Popular yo siempre lo he dicho, ahora estás poniendo hasta las calles en Valencia con el nombre de Franco, yo siempre lo he dicho, he dicho que el Partido Popular es una dictadura camuflando una democracia, porque lo creó Fraga, el FEDA fue ministro de Franco, y no me cansaré hasta la sociedad, y tengo 53 años, y me acuerdo de ir al cuartel, al castillo militar, a buscar ranchos, y a ver los chuscos, y tengo 54 años, pero me acuerdo de cosas como si fuera ahora mismo, y la gente vivía la mamá con chinche, los colchones de paja, y de toda la porquería que estaba, y la gente vivía de cara a la boca, y decir que con Franco se vivía bien, cuando se levantó el país, con nuestros abuelos y nuestros padres, nada más, y buenas noches. Don Nicolás, muchas gracias por llamar y por participar, hoy me vino a la mente, cuando estaba haciendo la entrevista, en el programa Más que Política, al concejal de Unidos por Gran Canaria, don David Suárez, que, fíjese usted, la demanda de muchas familias, de un puesto de trabajo, y que el Ayuntamiento de Las Palmas, tenga el kiosco cerrado, y no los tenga a la disposición, de esta familia, y decir, oye, vamos a sacarlo a concurso, y que estos espacios, por lo menos genere, en una unidad familiar, un empleo, o un ingreso familiar, y me hacía recordar, y lo primero que se me pasaba por la mente, era don Nicolás, que nos llame, y nos ha explicado la situación de su familia. No, y que me recordaba, de que cuando, hay gente que recoge a su hijo, porque está en el paro, y a lo mejor tiene uno o dos hijos en el paro, cobrando la ayuda, pero, el paro le puede quitar la ayuda al padre, si la tiene, porque está conviviendo con el padre, y a veces se ve los padres, con la obligación, de echarlo de la casa, para no quedarse sin la ayuda, que es muy triste, eso, incluso me comentaba, que los extranjeros, tienen menos requisitos, que los propios canarios, en la oficina del paro, es decir, se le exigen menos, que a los propios canarios, a mi me parece, estas cosas que tenemos que, que verla, ver como exactamente está, valorarla, ver como es la información, exacto, valorarla, ver como es la información correcta, lo intentaremos, tenemos otra llamada, buenas noches, con quien hablo, si, buenas noches, muy buenas noches, pues, yo como doy mi nombre, le digo siempre, Germán Batista Daruja, y así todo el mundo me conoce, yo no me escondo, he dado un teléfono, como hace muchos políticos, seguimos, para poder decir todo, porque la verdad, es que entre el calor y el frío, nos tiene a todos los ciudadanos quemados, porque es la verdad, y la pura verdad, estrategia, es mentira, y usted ve, como, han cogido ahora, en la calle de las Farmas, hace unas declaraciones, claro, después de los carnavales, porque aquí no se trata, de reciclar, a todos estos pueblos, que necesitan ayuda, no solamente, el alcalde de las Farmas, yo hablo ahora mismo, con las declaraciones que hizo, señores, el barranco de la ballena, yo desde niña, que tenía 10 años, cuando pasaba, por la calle Salvador, todo el barranco de la ballena, que iba a morir, a Guanarteme, que ahora mismo, cuando llueve, y hay bastante agua, eso que este año, ha llovido poco, pero el año pasado, usted sabe, que es una rellana tremenda, ahí sale animales, hierbas, se obstruye, todo, ¿dónde va? Al mar, ¿cómo se queda, ese mar de Guanarteme, donde está, parasituando, porque mucha gente, si no lo sabe, por la zona de, del centro comercial, la esquina aquella de Ñoño, yo le digo, por donde está Ñoño, pues mire, eso es lo que hay, y arriba, dice que va a reír a la ballena, que se va a gastar, claro, empiezan a hablar, por supuesto, de dinero, como no les duele, señor, pero a los ciudadanos, si pagamos, y nos duele bastante, porque no cobramos los mismos que ellos, ¿usted ve a algún político en el paro? Es que si, es que me voy poniendo nerviosa, nerviosa, y lo que iba a hablar, son tantas cosas, y no tengo tiempo, porque el tiempo se va volando, pero si, es la única televisión, donde el ciudadano, puede hablar y exponer todos los problemas que hay, le voy a poner el mío, que es de Domingo, Mirador Domingo Rivero, esto es, que siento que venga el verano, y ¿sabe por qué? Cuando viene la lluvia, pues usted verá, pero cuando viene el verano, tengo que cerrar todo, porque los mosquitos me comen, hay aquí, mire, si ustedes quieren ver, se mete, solamente, que tienen toda la documentación, de la denuncia que se ha puesto, de los años que venimos reclamando, la injusticia, del cual pagamos impuestos, y no, no va a ser ni puñetero, perdón por la palabra, que yo soy una señora, pero, me tienen desquiciada, ¿sabe por qué? Porque vea usted, que le va a pedir documentación, y se niega, claro que se niega, no les interesa, y ¿sabe qué? Usted se ve en Aruca, blogdigitar.com, pone usted, mirador Don Ngo Rivero, y aquí usted, la reglita urbanización, cosa más rinda, pero ¿qué pasa? Que no han podido especular, y ese, que ¿cómo es posible, que no tenemos alcantarillado, que no tenemos lunes calle, y seguiré RGR, hasta que yo, me quede una gota de sangre, porque mi dinero, no lo veré yo, pero ¿lo verán mis hijos y mis nietos? No lo sé, pero sí llegarán a verlo, porque eso está grabado, y le he grabado todas las conversaciones a ellos cuando le hablo, y ve que tengo razón de lo que estoy hablando, Paquito, porque son abusos de poder, y no me caso con nadie, ¿sabe por qué? Porque veo el abuso que tiene que todo el mundo mira para los lados, y si usted, antes de hablar aquí, sabe perfectamente, que ya eso está denunciado, hay un choto así, de denuncia, al diputado del Común, claro, no le interesa que le diga las verdades, pues sí señores, han pasado muchos, muchos alcaldes, y ya yo no me puedo meter el último, vamos a hablarle del último, que lo vi en la calle y lo paré, y lo ha nombrado cuarenta veces, pues no se me cae cojanillo por pararlo señor, yo le pedí a usted audiencia para hablar con usted, en la alcaldía, y le expliqué cómo estaba la situación, claro, usted no era ni nacido, porque sé que es joven, y usted viene reclamando, no, usted tiene una responsabilidad, y debe de preocuparse y ver cómo está esta situación, y buscarle una solución, que para eso estamos pagando los impuestos, y que no me diga que soy una indigente, porque cuando me dice la palabra que esto es ilegal, mire usted, ilegal es el ayuntamiento, cada uno, las células, las escrituras, y hay un torreón, vale, tenemos agua y tenemos luz, y es la mitad, ¿de qué estamos hablando? ves, somos una impotencia, Paquito, que lo siento por los que me oyen hablar siempre lo mismo y me cansa, pero voy a seguir luchando, porque tengo una propiedad aquí, y pago, buenas noches y un saludo para todos. Muy buenas noches, doña Gerba Batista, desde la ciudad de La Flor, desde Taruca. Pues muy bien, lo ha dicho, lo ha dicho, que tiene su, su, su documentación, como él hace lo de habitabilidad, ¿eh? Y no tiene alcantarilla, y seguro que incluso se las cobra, ¿eh? Ese es el problema, donde los políticos tienen que preocuparse por esto, de darle servicio a aquel que tiene las cosas legales y que paga, ¿entiendes? Por lo tanto, no entiendo yo la oposición que toman a veces algunos, algunos políticos de no prestarle atención a esto, personas que pagan todos los derechos, ¿eh? Y que no tenga alcantarillado. Pero lo más triste es como lo dice doña Gerba Batista, es que ha pasado un montón de alcaldes y todo el mundo sabe cuál es el problema de la situación, aquí no se lo esconde ni al gato, esa situación. Por lo cual, a sabiendas, todos los grupos políticos que conforman o han participado y participan en el municipio de Aruca, oye, llegan a un consenso entre todos y buscan una solución porque algo, si algo tiene todas las formaciones políticas y nos transmite todos los políticos de todos los colores, nosotros venimos para trabajar por el interés general de los ciudadanos y por el bienestar de los ciudadanos, todos dicen eso. Pues, hágalo, no lo diga, hágalo. Primero lo dice, bien, ha quedado bonito, les vamos a aplaudir, fabuloso. Ahora, siguiente paso, poquito a poco para que no se casen los políticos, hágalo. ¿Por qué no lo hacen? Me recuerda, en Telde, en una zona industrial, resulta que había una corporación en la cual decía que no podía faltarlo porque no estaba recesionada. Llega otra corporación y si lo puede afaltar y queda afaltado. Eso no lo entiende el ciudadano que paga sus impuestos y que uno le dice una cosa y el otro le dice otra. Cuando realmente, si usted paga todos sus bienes, debería ponerle los servicios que realmente lleva. Tenemos otra llamada. yo lo que no entiendo cuando le dice a una persona que tiene una edificación ilegal, pero para pagar impuestos es legal. Yo no lo entiendo. Si es ilegal, es ilegal y si es legal, es legal. Por lo cual, esa tierra de nadie, esa incertidumbre no la puede generar ningún político. Ningún político. Desgraciadamente, funciona así. Pues claro, que funciona así. Por eso tenemos la clase que tenemos de algunos, porque todos no son. Algunos políticos y algunas políticas. La detrás era a Doña Gerbala la ha tocado en la opuesta. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Nicolás. Dígame usted, don Nicolás. Yo le llamo aquí de San Bartolomé de Díazana, aquí en Maspalonga. Dígame usted, con relación a la crisis, los políticos siempre hablaban de apoyar el hombro, que hay que sacar este país de la crisis, etcétera, 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 cuando ellos después robaban como un cosaco. Mire usted, hay muchos políticos que no tienen ni causa, ni conocimiento, ni conocimiento, ni causa. Y eso lo voy a decir porque, mire usted, ahora resulta que el dinero de la RIC está libre de impuestos que para que la empleo se la quiere llevar para más huecos, señor. Eso sí que es una vergüenza y tristeza. y después el dinero también de la RIC que da ahí los productos de Sudamérica, por ahí, incluso libre de impuestos porque el gobierno le paga, paga el transporte y después lo vende allí y se come al mercado canario porque encima lo compra a precios de saldo allá y allí lo vende casi tan caro como la fruta canaria. Pero mire usted, es que de verdad que lo que está pasando en la política eso no pasa en ninguna parte del mundo porque de verdad que creo que yo lo vea que Mogán esté gobernando una alcaldesa que cuando fue dentro de la política con Paco González compraba los votos luego por discrepancia entre ellos pues se rompieron la amistad se fue del partido de su partido compró hace 8 años los votos pero que había tenido un ejército en la calle comprando votos que eso no vivió y hace estas últimas elecciones señor eso era terrible terrible como se compraban los votos allí y siendo vergüenza de partidos de PSOE que tanto está todo yo vuelvo y que encima está apoyando a la alcaldesa de Bogán y yo sé que es una vergüenza y que venga Dios lo vea y se murió mi llamada por hoy y decirle a ustedes mire que sigan hablando de ejemplo porque de verdad que es el único medio que hay en esta isla tanto de radio y televisión que abre las líneas y que después los ciudadanos pueden decir esta boca es mía que pueda expresar sus problemas que pueda expresar lo que le saca de dentro y del corazón porque de verdad que no se puede que todos los medios de comunicaciones locales y nacionales no abren las líneas para que los ciudadanos puedan decir esta boca es mía porque lo que el pueblo necesita lo que ellos quieren realmente los políticos lo que necesitan es tener un pueblo nosotros muy ciego buenas noches gracias don Nicolás muchas gracias don Nicolás del municipio de San Baratomé de Drijana pues si ha dado algunas claves que es verdad que ya la hemos mencionado los votos de Mogán pues saben que ha salido incluso a nivel nacional y efectivamente los políticos algunos pues interesa que el pueblo pues sea ciego y mudo que no hable demasiado pero bueno tenemos la ventana abierta para que la gente se exprese y esperemos que todos los ciudadanos pues tengan la posibilidad de denunciar aquellas cosas que ellos creen y estime oportuno de decir y hablar claro como hablan nuestros amigos y amigas a través del hilo telefónico participando en este programa y hoy nos queremos despedir de todos ustedes y en este caso compartir con ustedes hombre hay que poner un poquito de humor ¿no? un poquito de humor y de este caso de crítica y lo podemos trasladar a través de de los morancos queremos dejarlo a ustedes con este vídeo de los morancos y invitarlos por supuesto don Francisco el próximo martes nuevamente aquí en Hablando Claro donde vamos a estar mejor con nuestros amigos y nuestras amigas de toda Gran Canaria compartiendo este ratito que tenemos con nuestra familia de Gran Canaria señores les dejamos con los morancos y hasta el próximo martes si sabes que ya llevo tiempo juzgándote y por fin se acaba todo hoy ya lo imaginaba ya lo imaginaba y estaba esperándole dígame los cargos que aquí estoy tú has sido imputado por el caso con los morancos porque hubo un dinero que se desvió y lleva tu cuenta misteriosamente yo no recuerdo nada de lo que firmé y teniendo en cuenta quién es mi mujer a ver qué condena piensa usted ponerme poquito poquito va a ser muy poquito de momento puede citar casa tranquilito no me des fianza no la necesito porque aquí depende quién agar delito es delito si el que roba algo es un pobrecito a ese se lo cargan en un momentito y va para ganarse pero rapidito no es delito si el que roba algo tiene algún carguito entonces la cosa va más despacito y se va olvidando poquito a poquito es que en mi caso es un escándalo me han cogido mangándolo pero estamos salvándolo y yo no estoy pagándolo vamos a ver que dicen unos meses el supremo tú sabes de sobra que yo no piso el talego pero si lo pisas ve con cuidadito y si un día en la ducha se te cae el jaboncito tú pega el culito a los azulejos y si va a agacharte te haría de un consejo despacito tú te vas agachando pero despacito porque puedes darte por detrás un sustito y de ahí salir andando tan chiquito no puedo no puedo yo no recuerdo nada de lo que firmé y teniendo en cuenta quién es mi mujer a ver qué condena piensa usted ponerme poquito a poquito va a ser muy poquito de momento puedes ir a casa tranquilito no me des fianza no la necesito porque aquí depende quién haga el delito es delito si el que roba algo es un pobrecito a ese se lo cargan en un momentito y va a agacharte pero rapidito no es delito si el que roba algo tiene algún carguito entonces la cosa va más despacito y se va mirando poquito a poquito es delito es delito es delito si el que roba algo es un pobrecito a ese se lo cargan en un momento el que roba algo pues es delito Gracias por ver el video.